Hola gente, estamos aquí en el Congreso del Centro de Investigación Educativa de la UATS y de la Facultad de Educación y estoy bien contento porque tengo uno de los ponentes magistrales que nos va a estar comentando pues cuál fue su experiencia en el Congreso, cómo se ha sentido y de qué trató su conferencia y lo primero que le quiero preguntar es, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Almirindo Janela Alfonso. ¡Wow! ¿De dónde vienes? Soy de Portugal. Portugal, me da... Ciudad de Braga, Domingo, Norte de Portugal. ¡Wow! Oye, ¿y cómo te has sentido? ¿Cómo te has estado pasando aquí en México? Muy bien, muy bien. ¡Neta, aún más! Son personas muy simpáticas, muy cordiales, el Congreso muy bien organizado, estoy muy contento. Me da mucho gusto. Oye, ¿y de qué trató tu conferencia? La conferencia fue sobre evaluación, rendición de contas y responsabilización en la educación. ¡Wow! Oye, yo tengo una duda con respecto a la evaluación. Para mí la evaluación se ha construido como un tipo de sistema punitivo que somete a los maestros y a los alumnos. ¿Qué opinas de eso? Soy contrario. Estoy bastante críticas a este modelo. ¿Por qué? Porque no respeto a la autonomía de los maestros. Porque la educación es muy compleja que lo que es mensurable. Ni todo es mensurable. Y esas formas de evaluación son muy cuantitativas y visan mucho control. Y el sistema educativo es más complejo. La educación es más compleja. Entonces, las formas de evaluación tienen que ser más democráticas, más participativas, más amplas. Y no pueden centrarse apenas en aquello que es mensurable, que son los aspectos que salen en los exámenes, en los testes estandardizados. La educación es mucho más difícil. Sí, fíjate, yo tengo... Entonces, es una visión redutora. Yo soy contra. No, claro. Yo tengo una idea, por ejemplo, con la literatura. Se me hace muy difícil evaluar literatura. No sé, evaluar a Saramago, a Cortázar, a García Márquez. Es como de... ¿Cómo lo evaluamos? A ver, ¿qué lectura le hacemos? Es preciso leer con mucha atención, tener una cultura, una erudición muy grande. Hablar bien la lengua, adivinar bien las tradiciones culturales, la historia. Porque nosotros aprendemos mucho de estos autores. Antropología, sociología, filosofía. Entonces, hay una densidad de informaciones muy grande. Esta literatura es un objeto muy importante para el desenvolvimiento intelectual, humano, político, etc. No hay cualquiera que sabe evaluar la literatura. Sí, sí, sí. Yo le creo a Galeano cuando dice que somos historia, ¿sabes? Claro, historia. Y que nosotros nos construimos a partir de todas esas historias. Los autores no escriben a partir de cero. Tienen una becarón. Claro. Tienen un contemporáneo. Tienen que pensar en el futuro. Entonces, es una cosa compleja. Sí, sí, sí. Oye, para ir cerrando, ¿qué le podrías decir a toda la gente que nos está viendo con respecto al Congreso y con respecto a la evaluación? Porque yo creo que hay que dar un mensaje fuerte y profundo de eso. Es muy importante saber mucho sobre evaluación. Evaluación tiene aspectos técnicos, tiene aspectos epistemológicos, tiene aspectos políticos, tiene aspectos sociológicos, tiene aspectos didáticos, tiene aspectos pedagógicos. Entonces, evaluación es un campo muy complejo y es muy importante que el maestro y el profesor, como profesional, con P mayúscula, domine este campo amplo de evaluación. Guau. Y muchas otras cosas. Y muchas otras cosas. Vale. No, no apenas, no apenas hacer testos. No. Es muy, muy complejo. Mucho más grande. Sí, efectivamente. Bueno, te agradezco mucho y esperamos verte pronto acá en México nuevamente. Muchas gracias. Nosotros continuamos. Gracias. Gracias. Gracias.